La guapa rubia se perfila para convertirse en una gran primera actriz de la televisión mexicana foto, televisa a sus tres décadas de vida, todo parece indicar que Angelique Boyer se ha convertido en una nueva reina de las telenovelas. Con diez melodramas en su carrera, cinco de ellos protagónicos. El estilo tan natural de interpretar a sus personajes ha gustado mucho, tanto, que los productores se pelean para llevarla como cabeza de sus elencos. La conocimos con un pequeño papel de la telenovela juvenil Corazones al límite, después se catapultó con Rebelde, personificando a Vico, mejor amiga de Mia Colucci. Su primer estelar vino con La malvada, Teresa, después le vinieron otros protagónicos en telenovelas como, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó, hasta ahora la más exitosa en su carrera, y, Tres veces Ana, donde le dio vida a Trillizas. Su más reciente trabajo está en la teleserie que produce Carlos Valdasana, Amar a muerte, producto estelar de Televisa, donde interpreta a una dura mujer llamada Lucía Borges. Lo que hace pensar que sin duda, Angelique Boyer se perfila para convertirse en una gran primera actriz de la televisión mexicana. Angelique Boyer y Michelle Brown protagonizan, Amar a muerte. En el plano personal, Angelique vive una maravillosa relación con el actor argentino Sebastián Rulli, con quien comparte el gusto por viajar por el mundo, y quien es su más ferviente admirador. Sebastián Rulli y Angelique Boyer